¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Alejandra y soy instructora oficial. Excelente, ¿y por allá? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura González y soy alumna de la maestra Carla González. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefanía y soy instructora de Latin Fusion. Excelente. Chicas, platíquenme brevemente qué podemos trabajar practicando esta disciplina. Mira, realmente se puede trabajar todo. Para empezar, nuestro objetivo es distraer a la gente. O sea, que vaya, que se divierta. Obviamente, si tienes una meta de bajar peso, bajas la. Tener un peso, tonificar tu cuerpo, marcarlo. Realmente es una atmósfera de fiesta. Perfecto, y entonces podemos lograr los resultados que nos vayamos proponiendo, ¿verdad? Claro que sí, el objetivo es cumplir la meta de cada quien. Excelente. Chicas, ¿el día de hoy qué vamos a bailar? Mira, pues vamos a bailar un remis que trae un poquito de todo. Reggaetón, dembow, tribal, de todo. ¿Y qué partes de nuestro cuerpo vamos a trabajar? Prácticamente todo. Cuadriceps, femoral, pompi, ahora sí de todo. Abdomen, de todo, de todo. Déjenme, voy a practicar por ahí atrás. Chicas, pues, ¿les parece si comenzamos de una buena vez? Me parece muy bien. Adelante, bienvenidas. Gracias. 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 David L.A.M. Péganche. Gracias. 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 Y Yo quiero bailar, quiero que prepare tu cuerpo Que aquí se vino a pegar Déjale con Toto, 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 Toto Déjale con Toto, 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 Toto Déjale con Toto, 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 Toto Déjale con Toto, 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 Toto Todo el mundo se encuentra bailando Teniendo la piedra, la chapa brillando Pegando a tiempo este seguido en el mando Y entre tus dedos gritando y tocando Pégale con Toto, pégale con Toto Pégale con Toto, pégale con Toto Pégale con Toto, pégale con Toto Pégale con Toto, pégale con Toto, pégale con Toto Pégale con Toto, pégale con Toto, 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 Toto David LLM Magic System avec la Bionic, ça Oui, voilà No another, Murataце On va faire un show On va faire un show On va faire un show ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!